¡Hola chicos! Conozcan a mi amigo el señor autobús escolar. ¡Hola Bob! ¿Por qué no me acompañas de camino a la escuela? Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, a la escuela vas. ¡Mira Bob! ¡Están plantando semillas allí! Muy verdes las plantas crecerán, crecerán, crecerán. Muy verdes las plantas crecerán, a la escuela vas. ¡Ahí está Polly! Ayudando a la señora Hobart. Ayuda a los ancianos a cruzar, a cruzar, a cruzar. Ayuda a los ancianos a cruzar, a la escuela vas. ¿No es agradable? Todos están ayudando a limpiar el parque. Nuestra ciudad hay que limpiar, que limpiar, que limpiar. Nuestra ciudad hay que limpiar, a la escuela vas. Las buenas acciones me hacen sentir tan feliz. Haz el bien y sonreirás, sonreirás, sonreirás. Haz el bien y sonreirás, a la escuela vas. ¿No fue divertido? ¡Hasta la próxima chicos! ¡Hola chicos! ¿Saben por qué es importante lavarse las manos? ¿Por qué Bob? ¡Para estar libre de gérmenes! ¡Por eso! Cuando vienes de un partido de béisbol, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. Es hora del almuerzo. ¿Se lavaron las manos? ¡Lo haré ahora mismo Bob! ¡Perfecto! Antes de la cena y después de comer, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. Veo que estás saliendo del baño. ¿Lavaste tus manos? ¡Claro que lo hice Bob! ¡Excelente! Cuando vas al baño y jalas la cadena, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. ¡Me encanta jugar con mi perrito! Pero... ¡Lo sé Bob! Debemos lavarnos las manos después. Cuando juegas con tu mascota, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. ¡Achú! Bob, estás resfriado. Deberías lavar tus manos para no contagiarte. Si entre tus amigos, alguien se siente enfermo, recuerda tus manos lavar. Únete a nosotros, el club de la limpieza, recuerda tus manos lavar. Con agua tibia y mucho jabón, recuerda tus manos lavar. Tallando y tallando, haciendo burbujas, recuerda tus manos lavar. ¡Me siento a salvo ahora! ¡Nosotros también, Bob! ¡Nos vemos pronto, chicos! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Esta es la canción que canto cuando salgo de viaje y tengo un poco de miedo. Voy a la montaña y también voy al mar, cruzo un desierto donde iré a parar. Yo sigo viajando, no me detendré, más lento, más rápido ya llegaré. Viajar, viajar, viajar. Como el tren muy lejos viajar, y con lluvia, viento, nieve. Viajar, viajar, viajar. Si te sientes mal, recuerda que hoy es un buen día para empezar. Mañana amanecerá y un nuevo día brillará. Ahora está oscuro, pero pronto verás que todo a tu lado se iluminará. Yo sigo viajando, no me detendré, más lento, más rápido ya llegaré. Viajar, viajar, viajar. Como el tren muy lejos llegar, y con lluvia, viento, nieve. Viajar, viajar, viajar. ¿De qué tenemos miedo? De lo desconocido. Pero recuerda, lo que no conocemos hoy, mañana nos será familiar. Paisajes que ver, siento el viento soplar. Allí donde voy, cosas que disfrutar. Por un sitio nuevo no me asustaré, con una sonrisa lo conoceré. Viajar, 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 viajar. Como el tren muy lejos viajar, y con lluvia, viento, nieve. Viajar, viajar, viajar. Nunca dejes que el miedo te frene. Recuerda lo que has aprendido con Bob el Tren. Ya despierta, muy bien Bob. Hay que jugar con globos. Sí, jugar con globos. Infla tus globos. Y flotará. Como cabellera. ¿Quién lo hará primero? Yo lo haré. A la meta llega. El más rápido seré. Pa, 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 pa. Ahora ve. Aquí voy. Vamos, vamos, con globos jugaremos. Infla tus globos y flotarán. ¿Quién el mejor será de esta carrera? Pa, 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 ahora ve. Vamos, vamos, con globos jugaremos. Infla tus globos y flotarán. ¿Quién el mejor será de esta carrera? Pa, 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 ahora ve ¿Estás listo? Sí, lo estoy Con globos jugaremos Sí, jugar con globos Infla tus globos Un globo volará Y flotará ¡Como cabellera! ¿Quién lo hará primero? Yo lo haré A la meta llega ¡El más rápido seré! Pa, 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 pa Ahora ve ¡Aquí voy! Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya, otro día volverás Los niños quieren jugar, lluvia, lluvia, vete ya Hola chicos, ¿quieren escuchar sobre los tres pequeños gatitos? Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se perdió Perdieron los guantes, son traviesos, el pay no comerán Miau, miau, no comeremos pay Tres gatitos hallaron sus guantes y llamaron a mamá Oh mamá, feliz estoy, mi guante apareció Los encontraron, qué lindos son, podrán comer el pay Miau, miau, comeremos pay Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se manchó Los ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar Miau, miau, mi guante se ensució Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está Están tan limpios, qué buenos son, la rata apareció Miau, 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 la rata apareció Hola chicos, vamos a cantar la canción del tiburón bebé Tiburón, mamá, 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 mamá Tiburón, tu, 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 tiburón Tiburón, abuelo, tu, 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 tu Tiburón, abuelo, a cazar A cazar, a cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! Hola, chicos. Soy Bob el Tren. Déjenme cantar una canción sobre una frase popular. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Decir hola se siente bien y te abre un buen camino. Y si un favor debes pedirse, siempre agradecido. Decir hola se siente bien y te abre un buen camino. Y si un favor debes pedirse, siempre agradecido. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Oigan chicos, hagamos cosas divertidas con Bob el Tren. A reír, jajajajaja. A reír, jajajajaja. A reír, jajajajaja. A reír. Digan ya, 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 ya. Digan ya, 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 ya. Digan ya, 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 ya. Digan ya. Ahora no, 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 no. Ahora no, 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 no Ahora no, 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 no Ahora no A saltar, 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 saltar A saltar, 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 saltar A saltar, 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 saltar A saltar Estornudar A chú, a chú, a chú Estornudar A chú, a chú, a chú Estornudar A chú, a chú, a chú Estornudar A llorar, guagua A llorar, guagua a llorar, a llorar a correr, a correr, a correr Postezar a dormir a dormir A dormir, a dormir Buenas noches Hola chicos, ¿queréis conocer a Miss Polly y a su muñequita con Bob el Tren? La muñeca de Miss Polly estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó toc 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a Miss Polly a la cama, camita Le recetó un jarabe y una pil, pil, lorita Vendré muy tempranito, mañana, mañanita Miss Polly dio cariño a su muñequita Apagó la luz y le cubrió con una mantita El doctor llegó temprano y le dijo así Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Hay que ver cómo quiere Miss Polly a su muñequita Mírame mami, me siento mal Con mucha fiebre quiero llorar No te preocupes, mami está aquí Para cuidarte y verte dormir Si tienes fiebre lo puedo ver En la camita debes estar Esto en la frente te ayudará Gracias papito, no voy a llorar Veré tu garganta, abre muy bien No te preocupes, aquí está mamá Gracias mamita, valiente es Me siento a salvo con su protección Mírame mami, me siento bien Con sus cuidados vuelvo a jugar Si eres valiente sabes luchar Siempre unidos vamos a estar Aprendamos cómo prepararnos por la mañana Con Bob el tren Nuestros dientes lavamos así Lavamos así, lavamos así Nuestros dientes lavamos así Temprano en la mañana Temprano en la mañana Nuestra cara lavamos así Lavamos así, lavamos así Nuestra cara lavamos así Temprano en la mañana El cabello peinamos así Peinamos así, peinamos así El cabello peinamos así Temprano en la mañana Nos ponemos la ropa así La ropa así, la ropa así Nos ponemos la ropa así Temprano en la mañana Temprano en la mañana A la escuela nos vamos así Nos vamos así, nos vamos así A la escuela nos vamos así Temprano en la mañana ¡Adiós! ¡Adiós! A veces me siento triste y solo Con aburrimiento en mi interior Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor Amigos, amigos, mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos A veces la escuela es una faena No consigo ver ninguna cosa buena Salgo a pasear con mis mejores amigos Así es como yo me siento mejor Amigos, 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 mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos Me gusta estar con mis mejores amigos ¡Vos así es como yo! ¡Vos así es como yo! Me siento mejor Me siento mejor ¿Sabes quienes son los mejores amigos de Bob el Tren? ¡Todos vosotros! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! 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 Con un ni ni aquí, con un ni ni allá, ni ni aquí, ni ni allá, ni ni en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja tenía ovejas, i-a-i-a-o Con un ve aquí, con un ve allá, ve aquí, ve allá, ve en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja tenía pollos, i-a-i-a-o Con un chica aquí, con un chica allá, chica aquí, chica allá, chica en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja tenía pavos, i-a-i-a-o Con un gordo aquí, con un gordo allá, gordo aquí, gordo allá, gordo, 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 gordo El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Chicos, cantemos una canción de cuna para el bebé Duerme pequeño en el árbol ya, si el viento sopla temecerá Pronto la rama se romperá, pero el pequeño se dormirá Ya tienes sueño, hay que dormir Tu cuna está lista para ti Te balanceas de aquí para allá Mientras que a mami escuchas cantar Duerme pequeño, no temas más Porque tu mami te cuidará Cierra tus ojos, descansa ya Hasta mañana despertarás Mira, el bebé está durmiendo, igual que tú Buenas noches ¡Hola chicos! Hagamos el baile del Boogie Woogie Izquierda sí, izquierda sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Woogie sí Derecha sí, derecha sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Woogie sí Izquierda sí, izquierda sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Woogie sí Derecha sí, derecha sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Woogie sí ¡Ja, ja, 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 Si cansado estás, di boogie woogie sí Abajo sí, abajo sí Cuando no puedas más, di boogie woogie sí ¡Yeehá! Al frente sí, al frente sí Cuando lo hayas hecho, di boogie woogie sí Ahora atrás, ahora atrás Cuando lo hayas hecho, di boogie woogie sí Al frente sí, al frente sí Cuando lo hayas hecho, di boogie woogie sí Ahora atrás, ahora atrás Cuando lo hayas hecho, di boogie woogie sí ¡Yeeh! ¡Yeeh! Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita Labios rosas, barbillita Labios rosas, naricita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita Labios rosas, naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito La mejor ¿Eres tú? ¡Sí! 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 Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Ampty Dumpty al muro subió Ampty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Pobre Humpty Dumpty Espero que se ponga bueno pronto Hola chicos Es muy divertido tener mejores amigos Aunque a veces pueden ser molestos Un mejor amigo es genial No importa cuán bueno o malo Un mejor amigo es genial En las buenas y en las malas a tu lado Un mejor amigo es genial No importa cuán bueno o malo Un mejor amigo es genial En las buenas y en las malas a tu lado Puede robar el postre de tu almuerzo Esconderte los juegos de tu Xbox Tu mejor amigo, mejor amigo es tu mejor amigo Tiene ideas muy locas en la escuela Te mete en problemas con la maestra Tu mejor amigo, mejor amigo es tu mejor amigo Un mejor amigo es genial, no importa cuán bueno o malo Un mejor amigo es genial, tiene las buenas y en las malas a tu lado Un mejor amigo es genial, no importa cuán bueno o malo Un mejor amigo es genial, y en las buenas y en las malas a tu lado Tal vez no sepa perder cuando hay que jugar Siempre que rompe algo te quiere culpar Tu mejor amigo, mejor amigo es tu mejor amigo Quiere toda la pizza si están comiendo No comparte refresco, ketchup ni queso Tu mejor amigo, mejor amigo es tu mejor amigo Un mejor amigo es genial, no importa cuan bueno o malo Un mejor amigo es genial, en las buenas y en las malas a tu lado Un mejor amigo es genial, no importa cuan bueno o malo Un mejor amigo es genial, en las buenas y en las malas a tu lado ¡Hola, Doctor Bob! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? Mi termómetro pondré, si estás bien así sabré. ¿Estás bien? ¿Estás bien? A casita feliz ve. ¡Hola de nuevo, Doctor Bob! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? De temperatura bien, a ti ya te revisé. Siempre agua hay que beber, así estarás muy bien. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? Estás creciendo muy bien, y muy sano estás también. A casa debes volver, y cuidarte es tu deber. ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias, y adiós, doctor Bob. Había diez en una cama, y el más pequeño exclamó, No quepó, no quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Nueve! ¡Nueve! Había nueve en una cama, y el más pequeño exclamó, No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Ocho! ¡Ocho! Había ocho en una cama, y el más pequeño exclamó, No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Siete! ¡Siete! Había siete en una cama, y el más pequeño exclamó, No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Seis! ¡Seis! Había seis en una cama, y el más pequeño exclamó, No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Cinco! ¡Cinco! Había cinco en una cama, y el más pequeño exclamó, No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Había cuatro en una cama, y el más pequeño exclamó, No quepó, no quepó, así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Tres! ¡Tres! Había tres en una cama, y el más pequeño exclamó, No quepó, no quepó, así que todos se cayó. se movieron y uno se cayó, dos, dos. Había dos en una cama y el más pequeño exclamó no quepó, no quepó. Así que todos se movieron y uno se cayó, uno, uno. Había uno en la cama y el más pequeño exclamó, buenas noches. ¡Vamos a conocer a esos monos tan divertidos con Bob el Tren! Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Dos monitos saltando en la cama, uno se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, en la cama nada de saltar. Un monito saltando en la cama, se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a su mamá, esos monos a la cama ya. ¿Verdad que ha sido divertido? ¡Nos vemos pronto! No, 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 no. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? No, 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 no. ¿Puedo comer pastel? No. Tomo leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... No, no, no. Entonces un pan, un poco de jamón, una de queso. No, 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 no. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. 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 ¿Puedo comer? No, 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 no. Ma, ma, ma. Tam, tam, tam. Dame, dame, dame. Yomi, yomi, yom. Levantarse temprano, tomar una ducha, ir a la escuela, horas y horas. Subir al autobús y nunca pelear, tomar mis lecciones, mi habitación limpiar. Hacer la tarea, escribir a veces, guardar mis juguetes y obedecer. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? No. ¿Puedo comer? No. ¡No, no, no, no! ¿Y espinacas puedo comer? Oigan chicos, ¿escucharon sobre el oso que subió a la montaña? El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña para ver qué podía ver Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Detrás de la montaña, detrás de la montaña Detrás de la montaña Fue todo lo que vio, fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña para ver qué podía ver Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Fue el otro lado del río, fue el otro lado del río Fue el otro lado del río Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver qué podía ver ¡Hola chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo Es Papá Tren Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el segundo dedo es Mamá Tren Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el último dedo es el Bebé Tren Bebé dedo, bebé dedo ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? No ha sido divertido Vamos a contar los dedos una vez más Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el segundo dedo es Mamá Tren Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El tercer dedo es Hermano Tren Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El cuarto dedo es Hermana Tren Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el último dedo es Bebé Tren Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿No ha sido divertido? Nos vemos el próximo día ¡Hola chicos! Vamos a ver a los cinco patitos Cinco patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro la quisieron escuchar Cuatro patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres la quisieron escuchar Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres la quisieron escuchar Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y solo uno la quiso escuchar Un patito fue a nadar Por la montaña y más allá Su madre dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco decidieron regresar ¡Nos vemos pronto! Hola chicos Es hora de bañarse Hora de bañar Pero me mojaré Y limpio quedarás Pero ayer ya me bañé muy bien Qué bien, pero diario lo tienes que hacer Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Atallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás Atallar, atallar, atallar mucho Atallar, atallar con jabón Atallar, atallar, atallar mucho Atallar muy fuerte y jabón Tu brazo a lavar Es mucho jabón Tranquilo, hay que estar El agua alcanzará también Con poca limpio quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Atallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás Atallar, atallar, atallar mucho Atallar, atallar con jabón Atallar, atallar, atallar mucho Atallar muy fuerte y jabón Ahora la cabeza ¿Y pronto secará? Sí, y así lo haremos Una toalla limpia ayudará Frotando seco quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Atallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás Atallar, atallar, atallar mucho Atallar, atallar con jabón Atallar, atallar, atallar mucho Atallar muy fuerte y jabón ¿No fue divertido? Ahora ya te puedes ir a la escuela Adiós Oigan chicos Conozcamos algunos vehículos de transporte hoy Toca el timbre Algo no está bien Llamemos a una ambulancia Toca el timbre Algo no está bien Una ambulancia Una vida puede salvar Y viene a ayudarte Muy velozmente ya va Gua, 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 gua Si algo se llegara a incendiar Llamemos a los bomberos Valientes lo vendrán a pagar En su camión los veremos Las llamas puede apagar Y también rescatarte Muy rápido él llegará Gua, gua, gua Mira hacia arriba en el cielo Es un aeroplano En todo lo alto lo vemos Bellísimo aeroplano Muy alto puede volar Llevando mucha gente A través de las nubes va ¡Zoom, zoom, zoom! Arriba, abajo y alrededor Va el tren de pasajeros Con sus vagones y su motor Cruzando campos y pueblos Cualquier parte llegará Hasta un lugar muy lejos va En su dormitorio descansarás ¡Chú, chú, chú! Todo el mar atravesará El barco que navega En las olas sin descansar El barco que navega Un barco puede cruzar Oceanos enteros Un barco te llevará ¡Splash, splash, splash, splash! En la calle encontrarás Nuestro autobús escolar En un asiento te sentarás Nuestro autobús escolar A la escuela hay que llegar Amigable él será En casa te dejará ¡Brum, brum, brum!